Te bailo, perreque, te canto, mire gente como están, nos han fijado Quiero ver la reacción de todos, quiero ver un detrás de cámara, un detrás de cámara Perreo, te canto, perreque Ya le habían pasado la fila Hey que onda, como estamos, porque andan todas aceleradas hoy Porque ya es el día, cabal Si, estoy grabando, estoy grabando Ah, ya ve, ya ve Armando, a las 5 a vine, a las 5 a vine a cenar las carnes Una observación, este pelo así, tienes que andarlo porque vas a tener un pelo en la comida Es que no, no he podido ir, no, no sabes lo que andaba haciendo No, ya ves que no le gusta No, Pati, que es eso, mire Choco, acaba de venir vos, por favor Cuando va uno a la cocina, uno y está así, Pati, no Ay, ahí le decías, Pati No estoy cocinando, Choco, no estoy cocinando No, está viendo Está viendo No, ¿y por qué andas enojada, Pati? No, es que queremos eso, pero ya les dije yo que con agua tibia Yo nunca me enojaba No, trajamos agua tibia, yo estoy intentando ¿Y eso qué es, Alejandra? ¿Qué? No sé, yo no sé Es en serio, pues No, no sé Es en serio, Choco Más que no ando los lentes, yo se lo veo puro café Y despegarlo quieren Despegarlo quieren Niña, te voy a ayudar, tal vez puedo yo Está demasiado congelado Ya vienen, ahorita los traen, porque ahí no pudo Está demasiado congelado, Choco Crippi No, no me voy a meter agua tibia toda la carne Ay, gracias, gracias Choco Crippi ¿Vos lo está? No, hombre No, dame Yo quiero dos Media vez se despegue una y ya van todas, ve Esa, esa, esa Tres manos aquí, ve Ahí, jorra Vaya, agarrá, agarrá Mira, son dos Ah, bueno Entonces, intenta esta Dame esta Yo trabajé en el restaurante como Chesco, Miguelinho, vos a ver ¿Con cuál Miguelinho? Un Miguelinho que ha venido de Francia Ah, ya están despegadas todas Vaya, este Mejor saquen No, no lo saquen No, pero es que voy a hacer demasiado, demasiado ¿Y carne de cerdo, eh? No, esta es carne ¿De qué? De vaca Ah, pura carne de vaca Y que vas a hacer Que no carne de cerdo Y si te la ves pasada Carne de esta Esa es angelina Es que no Bueno, papá, chistín ¿Qué pasó? ¿Lo veo todo acelerado? Afligido, ando ¿Por qué? No sé qué hacer Garrita, chistín Vas a creer que Yo me he sacado una bolsa de mozzarella Y carne molida Y dice Esto es mío Y yo a la siguiente No sacarlo Creen que no Solo a traer vino Yo dije Que buena onda La gente me sacó la carnita Y había pasado a la fila Ey, y la bala ¿Qué onda? ¿Qué onda? En la preparación del cultivo Pero ya me fijaron Que después de esto Le ayuda a alguien más Porque como solo llevo el cultivo Pero sí Eso puede ayudar a alguien Que digamos La chistín No sé cuántas comidas lleva O algún hombre Que está atareado Y no pueda Ahí le puede ayudar ¿La carne? Ayúdenle a meter ahí Eh, Gladys ¿Y eso qué anda aquí, Gladys? Ah, ya ves ¿Y de qué anda aquí usted? Pollo guisado ¿De qué anda usted aquí? ¿A qué me dijo? De visitante Ah, ¿a ti? No, y vengo de cocinera ¿De cocinera? ¿Y qué le tocó hacer? Pollo guisado ¿Y a dónde tiene el pollo? A ver su casa No, si a ella lo andaba A ver que me entiendo Pollo guisado Ah, aquí vemos a todos Bien Dele, dele Pues sí Pollo guisado ¿Y cómo? ¿Y cómo lleva el preparativo Usted el pollo? No, el pollo guisado Usted descongela Porque está congelado Y luego después Lo voy a sazonar Después de sazonado Lo voy a sofreír Después de eso frito Y luego le voy a echar Las verduras Y le voy a echar el recabo ¿Y para cuántas personas Va usted, digamos Ese gran cocin... Lo que va a cocinar usted? Amba Para cuántas personas Más o menos Va a cocinar Digamos, solo usted Digamos, solo usted Para cuántas personas Es que mira Un estimado de cuánto Sí, para unos 40, 40 Está bien Pero como si no Alcanza los pavos Para los pavos rellenos Porque hay muchos pavos Y ahí mismo Se puede ocupar Para los pavos rellenos Sí, vos Bueno, pues voy a ver Los demás Porque veo que Todos están bien acelerados Ahorita Es que eso Se me un día antes Sí ¿Y usted, Chiklin? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está preparando allá? No, ahorita nada Porque solo voy a limpiar Las gallinas Y las pongo al pavo Y ya Pero ahorita Digamos que Ahorita De parte suya Que están Ya me siento fotos relajadas Porque es que ya las comparamos así De aliñadas Oh, ya Eso te ahorró tiempo Digamos Que ahorró tiempo Bueno, ahorita tuvieras que ir a agarrarlas A más Todo Vamos a ver aquí esto ¿Qué pasó, Abulito? ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que te tocó preparar a vos? Pues el día de ahora a mí me tocó cocinar chicharróncitos de cerdo Así que aquí estamos ya por acá descongelando la carne Ya esté bien descongelada La vamos a... Y ahora un poquito la gasto Con aquí salga unos chicharrones riquísimos ¿Dentro de cuánto tiempo crees que se descongele más? Según como veo esto Por lo menos va a estar dos horas acá en el agua Porque está bien congelado Sí, que ahorita relajate Busca los demás Si tienes que picar algo Lo picas y después tenerlo todo listo Sí, ahorita lo que vamos a hacer es a juntar fuego allá Porque lo que quiero hacer es un fuego de leña Porque allí se hace mejor esto Va, voy a ir a ver los demás como vos Porque veo que todos están atareados Aquí está el chef migaleño ¿Qué pasó, don migaleño? Hola, ¿cómo estamos? Dígame, ¿qué le tocó preparar hoy? Su receta Hoy le tocó preparar Lomo De cerdo salteado Lomo de cerdo salteado En barbacoa Ah, tato, ya vemos ¿Y usted, Henry? ¿Qué le tocó preparar hoy? Costilla barbecue ¿Y estás seguro de lo que va a hacer? Sí ¿Y a dónde tienes tu mesa? ¿Dónde tienes tu mesa? Siente que como vamos a compartir costilla con el chile Porque voy a hacer barbecue El chile va a ser alabado Ahorita los traje señores que ayer no pudo Pues sí Nos dividimos Mitad y mitad de costilla Y aquí lo vamos a hacer juntos los dos ¿Los vos con quién? Con el chile Ah, chile Ahorita los va a tener el señor Yo le volví a marcar Es que me dijo que ayer tuvo un compromiso Está bueno, está bueno Ahorita él me dijo que ya venía ¿Y vos qué te tocó cocinar, Valdo? Igual de que ayer me tocó con la Johanna Pero con la Johanna Está echando en el ojo Ahorita van a poner doctora Ojalá se recupere Sí, ahorita estoy ordenando Porque nosotros vamos a hacer Vamos a hacer carne en champiñón Como la vez pasada que hicimos Ah, pero si ya le hicieron Ya tenés que saber cómo hacerla Ni idea de cómo es ¿Y usted morenita de fuego? ¿Qué le tocó cocinar? Chino Arroz chino O chino Arroz chino Y está segura de lo que va a hacer Míreme Completamente segura Sí Yo no la miro muy segura Que se diga Ah, pero bueno Ahí está Vamos a ir a ver Este, los demás Cómo están Ahorita empieza esto Mi gente Este es los preparativos Para la cena navideña La verdad que voy a acercarme A cada uno De los bichos Para que participen En todo Quiero que todos Me dieron su perspectiva O cómo va ¿Cómo vamos, Pessy? ¿Cómo? ¿Qué le tocó preparar a usted hoy? A mí me tocó El moro Que fue ayer Que cabrón Ah, el moro Y me toca Una pasta Que de pene Con pollo Y como hay La pasta ya la has hecho Alguna vez, sí Sí, la pasta sí la he hecho Por ejemplo La vez pasada Cuando nos tocó hacer También lo de La pasta Alfredo Es casi lo mismo Pero solamente Que ahora es con pene No es con filéo Uy, ahí viene el tambo Ya viene Che Mira Vos estás bien ocupada ahorita Odali Usted que tiene Un poquito que cocinar Téngame ahorita esto Voy a ir a cancelar Lo del tambo De verdad Yo también voy a hacersele ahí A pollo A lo que pasa Pollito ¿Qué va a cocinar usted hoy? Carne asada ¿Y con quién va? Con Baldo Con Baldo Ajá, con Baldo Y no se siente nervioso ahorita Por lo que va a cocinar No se siente nervioso O sea, la verdad No, no Es fácil va O sea Para que no pese nervioso Siempre lo tengo que hacer Bueno, eso sí va Ojalá que me salga bien todo Sí Para los invitados Y todo lo que van a mí también ¿Verdad? Tenemos que hacer lo mejor Tenemos que dar lo mejor de nosotros Porque hoy va a venir bastante gente Sí Y va a ser un día bien bonito Yo desde la mañana que me levanté Dije Gracias a Dios Por un nuevo día Y hoy me siento muy feliz Dije Ojalá que todo nos salga bien El día de ahora Primera Navidad Kiva Sí, primera Navidad con la plaga Sí, yo estoy ansiosa Porque en verdad Sí me emociona Saber cómo es todo Y pero por lo que veo Todo va Todo va marchando bien Todo se ve bien bonito Sí, ya Eso estoy viendo Como la otra vez Todo bien ordenado Y todo Sí Así es Todo ordenado Sí Vaya 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 Bichos por acá Ya pusieron Creo que esto es Ah, sí El maíz Ya lo pusieron Para que esté Para las tortillitas Fe ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos Fe? ¿Qué está haciendo ahorita? Preparando mi parrillada Su cocina ¿Qué va a cocinar usted El día de ahora? Voy a cocinar Peligüey ¿Qué? Peligüey ¿Y cuánto va a ser poquito? Me imagino 30 libras 30 libras Juela Y las va a sazonar Y todo ¿Y cómo las va a ser? Asadas Fritas Asadas Asadas Voy a sazonar primero Con varios ingredientes ahí Le pico Este Cilantro Cebolla Chile verde Apio Le echo pimienta Lleva bastantes condimentos Taza Salsa Salsa negra Salsa Iglesa Le echo Este Ajo Ajo picado Que es lo más importante Todo eso suena bien rico Y un toquecito Que le echo al final Ese secreto Secreto Este También Jalapeño picado Para que le quede Eso picantito Solo el toquecito Y quien es su ayudante Cuéntenos Nadie Nadie Usted solito Va a hacer 30 libras Dios guarde Y no se siente nervioso Que no le va a alcanzar el tiempo No Usted veloz Tal vez veloz no Pero Hacer bastantes cantidades Y le queda rica Y le queda rica Según su criterio Por algo lo han puesto Según yo Si Por algo lo han puesto Lo importante es que lo diga la gente No que lo diga yo Si eso es Es lo importante Y ahí vamos a ver Si le gusta la gente Pues seguimos haciendo Renuncia de cocinero Bueno pues vamos a ir a ver Si ojalá que si le guste Diga Yo le puedo decir Como hay un dicho que dice Si algo Si le gustan las cosas Ah si no le gusta No hable Porque es malo Si es cierto Así es que si le gusta A gente Ustedes díganme Que rico Que delicioso Si no le gusta No digan mal Mejor ahorrense el comentario Henry Hoy si te veo trabajando Henry Hola Henry Hoy si te veo trabajando Hola Contame Que vas a hacer vos Aquí poniéndote la mesa La hielo No vas a cocinar vos Aquí no hay agua Y que vas a hacer Cocina en barbie La que hiciste la otra vez Te quedo buena va Te quedo buena Si hoy va Ajá Hoy va a medir más Tienes que hacer otras cuentas Y todo Choco Aquí está Tételo Y pues si triple Hoy triple Yo Para mi Para mi Para mi Yo que voy Si era un poquito más Fíjate De dos De dos Mejor que Ah que también hay muchos Que no le gusta El cerdo Aquí El mesa Para Fíjate que yo Vos vas a cocinar aquí Jenny Para mi Aquí no mucho Porque el sol pega A lo mejor poner Ubicala por ahí Mira Ahí y la cocina Como por aquí Ahí la mesa Y digamos aquí La cocina Porque aquí el sol pega Ya vas a ver Ya más tardecito Vas a tener Y que te tocó Cocinar Viste Ensebollado O viste Ensebollado El que hiciste Aquella vez Sí Bueno pues vamos a ver Permítame Vamos a regresar El siguiente video